la socia josefina blanco de moreno me dice que mejor conocida como la profesora la categoría o ahí ya ella lo dijo estamos recogiendo las impresiones sobre los avances de la playa qué tal qué opina usted cómo van estos avances mira tenía tiempo que no venía porque cuando y el deslave me dio mucha tristeza porque nosotros veníamos casi todos los sábados cuando yo me enteré por el internet de la playa en verdad que me dio tristeza ver mi playa así pero hoy en día vengo y digo que estoy agradecida por los avances que están haciendo que ya vamos a recuperar nuestra playita para seguir disfrutando de ella en verdad los felicito porque se puso rápido y pronto el trabajo que están haciendo yo lo felicito a todos que se está viendo pues se está viendo el resultado del trabajo y que están trabajando con ahínco que sigan así para seguir disfrutando de nuestra playita sabía hasta que ya está próxima a terminar los labores de recuperación de la playa y faltan dos mil quinientos cuarenta socios por cancelar no no tengo idea de eso pero con chale yo le les digo que por favor cancelen para tener el disfrute del club y de la playa y que bueno que colaboren porque es para todos para disfrute para todos no para mí sola sino para todo y esto es beneficio de calidad de vida a nuestra juventud prolongada como yo siempre digo disfrutar de los de las áreas del club y pasarla riquitico pues envejecer bonito como yo digo